Esta es la oportunidad de la transformación, del cambio cultural y moral que demanda la hora. Cambio es el nombre del futuro. Yo, Néstor Carlos Kirchner, juro por Dios, nuestro Señor y estos santos evangelios, desempeñar con lealtad y patriotismo el cargo de Presidente de la Nación. En la República Argentina, para poder tener futuro y no repetir nuestro pasado, necesitamos enfrentar con plenitud el desafío del cambio. No puede ni debe ser sinónimo de acuerdos oscuros, manipulaciones políticas o pactos a espaldas de la sociedad. Por mandato popular, por comprensión histórica y por decisión política, esta es la oportunidad de la transformación. Queremos poner fin a un modo de gestionar el Estado, de una manera de hacer política. En su sentido, nosotros entendíamos que éramos un grupo pequeños, que veníamos del palo del periodismo, de la comunicación, y que desde cero años nosotros podíamos hacer algún aporte. Tienen que encontrar otro canal para expresar su sistema de extensión de la basada popular que expresaba el turismo. ¿Quién va a conducir las corporaciones económicas? Los grupos de comunicación, centralmente, por su tamaño clínico. Entonces eso a nosotros nos marca mucho, porque entendíamos que la batalla de la comunicación, que nosotros no podíamos seguir avanzando, no podíamos enfrentar a las corporaciones, si era enemigo el que construía las propias palabras con las cuales nosotros pensamos el proceso. ¿Qué es lo que falta? ¿Cómo desde el kirchnerismo proponer los problemas que siguen? ¿Cómo hacíamos una realidad desde el kirchnerismo donde nosotros pudiéramos sistematizar las cuestiones de los inviernos? Bueno, la verdad es que nos animamos y entonces empezamos a hacer una idea del compañero que está en la calle, de hacer dosiers de temas, centralizando temas todos los sábados, subrayar, subrayar, partillar o corte a los expedientes. La verdad es que no nos alcanzó, queríamos algo que sostuviera posterioridad, que la herramienta más sólida. Ustedes saben que el internet es muy rápido, pero en algún punto se pierde la facilidad. Entonces hicimos una apuesta contrahistórica y fuimos al papel. Y ahí sacamos la revista. Y bueno, nosotros creemos que el kirchnerismo en eso nos presenta muy claro, que si nosotros no profitizamos, mejor que nuestro pueblo no nos vamos a bañar. Es una bicicleta, ya van a seguir, pero el kirchnerismo nos sigue sorprendiendo, ¿no? Este proceso popular que produce la comodidad presenta, nos sorprendemos a nosotros mismos y tiene otra vez. Es necesario, es necesario por sobre todas las cosas, que nosotros tengamos la fortaleza y la inteligencia para seguir sosteniendo un modelo que ha logrado revertir esa Argentina que se incendiaba allá por los años 90 y finalmente implosionó en el año 2001. Esta Argentina que hoy inaugura refinerías, que inaugura generadoras de gas como el Medanito, viendo que la patria es una sola y que se tiene que desarrollar de norte a sur y de la cordillera hasta el mar. Y través de la perla La pirató ¡Giracán! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!